Hola amigos, ¿cómo andan? ¿Están por ahí? ¿No se pudieron dormir esta noche? Bueno, comenzó en octámbulo, la ciudad no duerme. ¿Sabés a qué vamos a buscar? Preparate, porque se viene María Fernanda Callejón. Le vamos a preguntar de todo. ¿Qué haces? Perdóname, pero justo estaba bajando y me llamaron por teléfono. Trencitas. Ah, sí. Qué lindo look. Esto se llama... Ya no tengo más para nada para hacerme el pelo. ¿Te vas a invitar a comer? Te voy a invitar a comer, entre otras cosas. Tengo hambre. ¡Obaldo! Ese es el señor que me vende los cigarrillos que me trae a mi casa y todo. ¿Sí? Un kiosco delivery, ¿no es lo más? Totalmente. Bueno, yo soy una chica delivery. Yo soy sola, Walter Ripley. No te puedo creer. Estás sola manejando atrás. Soy sola, dije. Llegamos al maldito salvador. No. ¡Ay, maldito salvador! Maldito, buen nombre, ¿eh? ¡Wow, Chan! Te va a gustar el lugar. ¡Ay! ¡Nervios! A comer. Llegaditas. ¡Manchare, manchare! Hay muchas ganas de comer algo rico. Mancha que te fa bene, decía a mí no. Sentaditos por comer una buena cena y un buen vino. El lugar está muy copado, muy buena onda. ¿Qué más se puede pedir? Nada más en la vida. ¿Sos de conformarte con estas cosas o, además, de la compañía y de la buena comida, busco algo más también? No, conformista en la vida no soy. No sos. Con suelo de tonto, si es por eso nadie podría ir para adelante, ¿no? Hay mucho para ver afuera y… No, me gusta así. Me gusta generar. Pero esto no me lo pierdo. El mundo, la velocidad, la información, todo el tiempo te aleja de la esencia, ¿no? Esa es la propuesta, digamos, ¿no? ¿Pensás que hay como un modelo propuesto como adrede, como para que lo acabezaste por otro lado? ¿También? No, bueno, pero lo provocamos nosotros los hombres. Los mismos hombres provocan toda esa evolución. Quiero, tío. ¿Qué recuerdas de aquella época? No voy a hablar por respeto a las familias, a las familias. Bien, pero volviendo un poco a aquellas noches de esa época… ¿Qué puedo recordar? Lo mejor. No te puedo decir nada más. Ahí sí fue mucha… estar muy presente en el momento, ¿no? Esa sensación de… Vivir arriba de una Ferrari. Es importante esto de manejar la energía para el artista porque si no estás todo el día… Ah, te volvés loca. Y después te quedás con un montón de charlas de gente que… De información. Todo el tiempo información diferente, distinta y… Bueno, depende de las personalidades también, ¿no? Yo soy como muy extrovertida, muy sociable. Y me abro y, obviamente, recepto todo… Todo lo que sucede, ¿no? Claro. Este… Yo, por ejemplo, en medio de la tele. Este… Es un poco heavy. Me acuerdo que una vez estuve siete años sin tomarme vacaciones. Y dije, no, no. Estoy loca. Basta, ¿no? En un momento te estalla la capocha. Sí. Sí, porque no… Siete años sin vacaciones. ¿Escuchaste algún fin de semana? Si hacés teatro, trabajás. Los feriados. Son los días que más trabajás. Fin de semana. Verano. Vacaciones de invierno. Siempre. Siempre. ¿Qué pasa? Te lo dije, pero no para que te pongas tensa. No, perdóname, pero… Yo tengo otros tiempos y la verdad es que me pongo… Está bien, está bien. Está bien. Me gustás mucho en serio. Así que te podés tomar todo el tiempo que quieras. ¿Qué dejaste de hacer por la carrera? Y bueno… Vivir en Carlos Paz, que para mí, para una provincia es mucho. Irse de esos puertos. Que a mí no es un pueblo, es una ciudad maravillosa. Claro. Pero en esa época era irme de Carlos Paz, era… ¿Y a extrañar qué cosas de allá? Todo. Tengo toda mi familia allá. Yo estoy sola ahora. Antes la tenía mi hermana acá. Claro. Y ahora la tengo intermitentemente, va y viene. Pero… Yo soy muy familia y mis afectos, dejarlos, fue… Hasta el día de hoy, creo. A ver si vas un poquito, viajás a la noche adolescente. ¿Ahí cómo era? Moría por ser grande para salir de noche. Y cuando creciste llegó ese momento… Y cuando crecí… Nada, igual mi viejo me llevó por primera vez a la matiné. Lo cual no fue un plomo para nada. Mi viejo es lo más divino y… Y… Su cuerpo es Mosedades. Es un tipo que no va a ser viejo nunca. Esta zona es muy linda. ¡Ay! El monumento a los españoles. Acá me di un palo. Acá? No, ¿en serio? Sí. ¿Acá se puede doblar a la izquierda para dar la vuelta? Sí, sí. Hasta ahora no, me parece. Ojo. ¿Ese se equivocó, decís? Sí, hasta ahora Libertadores para allá solo, creo. Contame cositas que te pasaron. Divino. Por ser cositas que me pasaron, nada. Mi primera experiencia. Un cagazo, padre. Una cosa… Una pendeja divina que venía… 18 añitos. Todas las gatitas eran unas yebones o así. No sé qué me vio. Yo venía a hacer una temporada oficial con Moria. Mi primera temporada en teatro en la Casa Corriente. No te vayas a dormir. Por favor. Falta lo mejor. Falta lo mejor. Quédate ahí. Después del vino yo digo las mejores cosas. Salute. Salud. Tomamos con tres copas aparte nosotros, viste. Ay, ¿por qué? Ah, porque esta era la que tenía en la barra. Me haces pasar de borrada. No te vayas. ¡Suscríbete al canal!